Si no lo digo voy a estallar, no me lo puedo guardar más Ah, me gustas más en el fin Esa manía de conectarte, es que no eras así antes Con esta otra palabra, dos y todo habrá acabado Voy a buscar un tutorial, para empezar a recetearte Quiero dejar de estar privados y estar enamorados Ah, me gustas más en el fin 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 Si no lo digo yo me muero, también de follo tengo pelos Ahora me gustas más en el fin Algo me dice que el candy grass nos va a acabar por separar Déjame en par con el face mail, te lo voy a vender a recorrerte Si te preguntas where is my boyfriend, yo me pregunto where is my boyfriend Estás muy tan feo como yo siento, no sé si volver a verte Ah, me gustas más en el fin 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 Gracias.